Testigo Directo hizo una travesía por uno de los corredores estratégicos para las FARC, una zona donde la población vive en medio de las balas del ejército y la guerrilla. Pajaron todo el bagazo de la caña y nos pararon sobre él y le metieron candela, nos vieron a quemar vivo. No se la pierda.